Edith Barbosa Becerra, conocida como Camila, quien fue asesinada el domingo en zona rural de Tibú, cumplía una medida de aseguramiento de caza por cárcel luego de ser capturada en una operación de la Policía de Norte de Santander y el Ejército en febrero de 2019 señalada de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional ELN. En ese momento, las autoridades aseguraron que Barbosa era la cabecilla de finanzas del Frente Luis Enrique León Guerra. Las autoridades calificaron a Camila como un objetivo de alto valor, quien fue judicializada por concierto para delinquir y rebelión. El coronel Jorge Quintero, entonces comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que Barbosa fue señalada de instar a la comunidad de La Gavarra a adelantar un paro en el que fue quemada una moto de la policía. Las autoridades avanzan en las pesquisas del crimen para establecer los móviles del hecho. Cabe recordar que la mujer llegó a cumplir una cita y posteriormente fue asesinada a bala. Edith Johanna Barbosa Becerra, de 40 años, natural de La Paz, Cesar. La víctima era lideresa del Corregimiento La Gavarra, en esta zona del Catatumbo, donde se dedicó a ayudar a las personas que más lo necesitaban. Tibú se mantiene como el segundo municipio más violento del norte de Santander, donde constantemente se registran asesinatos que invaden de miedo a los pobladores, por lo que pidieron mayor control de las autoridades.